Vemos esta vez la aplicación previa entre la conversión de escalas que existen Ya hemos definido nosotros entonces a cada una de las escalas que vamos a utilizar Como por ejemplo, ¿cuáles me dirás profesor? Bueno, yo te he definido a la escala Celsius Vamos a poner así, gradito C La escala Kelvin, simplemente K La escala Fahrenheit, gradito F Y la escala Rankin, que vendría a ser R Cada una de esas escalas, tal y como ya te la definí anteriormente Ahora, vamos a ver entonces que de acuerdo a datos experimentales El punto de emisión para la escala Celsius es 100 Para la escala Kelvin es 373 Para la escala Fahrenheit, 212 Y para la escala Rankin, 672 El punto de fusión en la escala Celsius es 0 En la escala Kelvin es 273 El punto de fusión del agua en Fahrenheit es 32 Y la fusión del agua en Rankin es 492 El 0 absoluto para la escala Celsius es menos 273 En la escala Kelvin es 0 debido a que es una escala absoluta En la escala Fahrenheit sería 460 El 0 absoluto y en la escala Rankin es 0 debido a que es una escala absoluta Muy bien Entonces lo que nos toca a nosotros representar es simplemente la conversión básica que hay entre las escalas termométricas Claro, para lo cual voy a hacer lo siguiente Mira, voy a trazar a través de esta línea Una recta que sea simplemente paralela, obviamente, a ellos Muy bien Una vez que has hecho eso, una vez que hicimos eso Vamos a denotar que en este punto de cada uno de ellos En cada punto de concurrencia, por ejemplo aquí, aquí, aquí y acá En cada uno de esos puntos habrá una notación equivalente de cada una de esas cantidades Por ejemplo, acá le podemos poner C Celsius Acá le podemos poner F Fahrenheit Bueno, vamos a ponerlo hace un poquito más acá para que lo pongan Acá, bueno, aquí es que el único Acá sería F Fahrenheit Y acá sería R Rankin Claro, para cada uno de los casos Entonces, se efectuará así de esa manera Ahora, lo que nosotros también podemos observar acá en este caso Es que, debido a la relación de tales La relación entre cada uno de los segmentos Por ejemplo, este segmento chiquitito Con el segmento enorme Siempre vamos a tener una relación en común ¿Cómo es eso, profesor? Claro, mira Este segmento chiquitito sería C menos 0 O sea, C Sobre 100 menos 0 O sea, 100 Y eso será igual a Ahora, K menos 273 Ah, ya K menos 273 Sobre, sobre 373 menos 273 O sea, 100 Igual a También igual, ¿no? F menos 32 El segmento chiquitito F menos 32 Sobre 212 menos 32 180 Claro que sí Y esto será igual A R menos 492 Algo R menos 492 Sobre ¿Cuánto, profesor? 672 menos 492 O sea, 180 Inmediatamente se me van a ir las bolitas Mira Esta 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 Y esta Todas las bolitas Se me van a ir Luego, definitivamente Les hago su mi A cada uno Mitad 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 Y mitad Y mitad Y ahora ¿Qué es lo que hay de profe? Que C sobre 5 Ojo C Sobre 5 Bueno, esto acá Lo voy a poner primero ¿Ya? Porque así me gusta Porque caballero Y luego este de acá Te voy a colocar por acá Y luego este de acá ¿Ya? O sea, lo que está sobrando Te estoy colocando Aquí De cosadito No más Claro que sí Entonces, profe ¿Cómo es eso? A ver Lo que pasa Es que Todas ellas Van a ser igualadas Y así Obtendrás La relación Básica Que existe Entre las escalas Termométricas Es una relación Sumamente sencilla Que es necesario Obviamente Para la resolución De los problemas Entonces Cualquier tipo de problema Tú lo vas a hacer Básicamente Con esa relación De escalas Ahora Puedes hacerlo De repente En forma Para minimizar O qué sé yo Como tú desees Pero así es como Nosotros vamos a basarnos Para poder desarrollar Cualquier tipo de problemas De conversión De escalas Veamos el pequeño Problemita Que está acá Dice Calcular la temperatura De un cuerpo En grado Fahrenheit Cuya lectura De temperatura Es de 45 grados Celsius Muy bien Entonces vamos a Calcular Lo que nos están pidiendo ¿No? ¿La lectura de qué? La lectura del cuerpo Expresado Obviamente La lectura de la temperatura Obviamente ¿No? Expresado En grados Fahrenheit Para lo cual Vamos a utilizar Entonces Como te dicen Fahrenheit Y Celsius Sería esta opción De pareja Fahrenheit Y Celsius Son los que están acá Como lo puedes observar Primero voy a colocar Lo que me piden Porque me están pidiendo En grados Fahrenheit O sea Esto va a dar F menos 32 Sobre 9 Igual A C Sobre 5 Pero según el problema C vale 45 grados Celsius Ah ya Profe O sea Que Este C Acá Valdría 45 Sobre 5 Muy bien Entonces He de ello F menos 32 Sobre 9 Es igual a 45 entre 5 Salve 9 9 por 9 ¿Cuánto es 9 por 9? Claro 81 Para tu desayuno O sea 81 Pasa al otro lado A sumar Y diremos entonces 32 más 81 ¿Cuánto valdría De ello? 113 Grados Fahrenheit Esa sería La respuesta Del problemita Totalmente Facilísimo ¿Te das cuenta? Claro Que sí Esa sería entonces La RPTA Del problema Así de fácil Se hizo Pues Otro problemita Nos dice Un cuerpo tiene una temperatura Que guarda la siguiente relación F más C Igual a 88 Ah ya Perfecto Calcular su medida En Kelvin O sea Te está pidiendo Calcular bien La temperatura Que tiene el cuerpo En Kelvin Si se cumple Que F más C Es igual a 88 Profe Pero ¿Quién es F Y quién es C? Bueno Parece que es Grado Fahrenheit Y grado Celsius ¿No? Claro Parece eso Y eso vale 88 Y que tiene la lectura De la temperatura En Kelvin Bueno Vamos a hacerlo A partir de estas Ecuaciones de escalas ¿Cómo es eso Profe? Mira Se sabe que C Sobre 5 Es igual a F Menos 32 Sobre 9 Igual a K Menos 273 Sobre Ojo Sobre 5 Claro que sí Claro que sí Ahora mira Estas dos cantidades Que tú estás observando Los vas a sumar Miembro a miembro ¿No? Porque una propiedad Arimétrica se cumple Que si suman los numeradores Y denominadores No cambia la razón Ah ya O sea Puedo sumarlo de frente Digo C Más F Menos de 2 Somando esos dos Va a ser igual Bueno Sobre 5 más 9 Que es 14 Sería igual A K Menos 273 Sobre 5 Ah perfecto O sea Sume lo de arriba Y lo de abajo Y no se alteró Para nada Pero déjame decirte Que esto de acá Lo que tú estás viendo ¿Vale cuándo profe? Vale 88 Ah perfecto O sea Sería 88 Menos 32 Sobre Sobre 14 Y eso es igual A K Menos 273 Sobre 5 Muy bien Restando estas dos cantidades Te daría 56 Sobre 14 Igual A K Menos 273 Sobre 5 Muy bien Mira Acá vas a simplificar Vas a proceder a simplificar 14 va a 1 14 va a 4 Claro Porque 4 por 14 Te da 56 Este 5 Pasa a multiplicar Y a 20 Igual A K Menos 273 Perfecto Vas a sumar Cabaldría entonces 293 Esa sería la Respuesta Fantabulosa ¿No? Muy bien O sea Que la clave Es la E De nanito Por si acaso Estas cuentas Se nos recontra Recontra Contra 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 Sencillísima Estuvo Esa pregunta Prácticamente Regaladita Fue El siguiente Problemita Nos dice ¿A qué temperatura Las escalas Celsius y Fahrenheit Presentan La misma Lectura numérica? ¿Cómo es eso Profe? Claro O sea Por ejemplo Celsius y Fahrenheit Deben ser Iguales O sea C Igual A F Eso es lo que Nos está diciendo ¿A qué temperatura Ambas van a presentar La misma Lectura Numérica? Muy bien O sea Profe C Sobre 5 Igual A F Menos 32 Sobre 9 Ambos Presentan La misma Lectura Numérica ¿Cómo es eso Profe? Claro Si C Por ejemplo Es un X Sería X sobre 5 Igual Y si F Es un X X menos 32 Sobre Sobre 9 Claro Que sí Entonces Multiplicación Sería 9 por X 9X Igual 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 A 5 Por X 5X Menos 5 Por 32 160 160 Vas a restar Menos 5 4X Igual A menos 160 Vas a dividir X ¿Cuánto? Menos 40 grados Esa sería Esa sería La respuesta Del problema Porque justo Eso es lo que Te estaba pidiendo ¿No? ¿A qué temperatura Las escaleras Celsius Y 20 Presentarán La misma Lectura Número O sea Que la clave Debe ser La C De cerdito Así de fácil Y sencillo Como lo puedes Verificar En el problema ¿Quién? X Y Y Y Gracias.